Porque te lo prohíbe también Charlie Whiting, pues Fernando vuela. Quizá sea una de las partes del coche que más problemas os está dando este año. Sí, está claro que el DRS es un tema a mejorar en lo que nos refiere. Luego otro tema es, otra duda es si este circuito, hay circuitos que van mejor o peor a según que coches, ¿no? Pero se confirma que yo creo que McLaren han tirado un montón de puntos este año. Tendrían que estar, y Hamilton en particular, mucho más delante de lo que están. De los Jan es un poco más inconsistente. Y luego Red Bull, pues también están bien, no tienen ninguna superioridad, pero tienen un muy buen coche, obviamente. Estamos viendo la vuelta de Lewis Hamilton, que le ha salido para lograr esta pole. 150 de McLaren, como tú dices, y bueno, McLaren es el rey indiscutible de este circuito. Ha ganado aquí en un garorrin en 10 ocasiones. El segundo en la lista de triunfadores es el equipo Williams, que ha ganado en 7 casos. Y Ferreis el tercero de la lista en 5. Y con correcciones y todo, suficiente para que Luis haya llevado hasta 22ª pole de su carrera deportiva. ¡Cuántos terrenos tienen que todavía hay que recuperar!